Tu estás solita y yo también, también es tu Toma de algo, vamos a pelear a ser rico En el edificio, haciendo de todo Tu estás solita y yo también, también es tu solo En el edificio, tú y yo haciendo de todo Tu estás solita y yo también, también es tu solo Toma de algo, vamos a pelear a ser rico En tu mundo amor, ya, ya Tu y yo haciendo de todo